¡Aprueba su imbatibilidad! Ahí está Yalmiña. ¿Alguno ha fallado Yalmiña? Vamos a ver, el brasileño... La verdad es que valor no le falta a Yalmiña. Valor no le falta a Yalmiña. Al Opanenca ha decidido resolver la jugada. Primer tanto de Yalmiña en la temporada. Apurando los últimos instantes de la primera parte. Su equipo por debajo en el marcador. Rode debajo de los palos. Y miren, fíjense. Fíjense cómo ha resultado. Muy impresionante. Y acabó la empatibilidad de Roa. No sé si es solo categoría o es que está loco de verdad. Pero bendita locura. Pelín inconsciente. Y el Depor en las primeras del partido que iba a empatar con ese gol de Yalmiña. Qué tranquilo, qué clase tiene. La jugada es de Mauro, ¿no? Sí. Muy buena la jugada. Qué tranquilidad de gol. Hay que nacer en Brasil para meter un gol así en el Calderón con 1-0 en contra en el minuto 80. Veamos el partido entre el Real Oviedo y el Deportivo de la Coruña. Donato, balón para Yalmiña que se da la media vuelta. Yalmiña que la engancha. La verdad es que cómo le pega con la zurda a este jugador que nos ha dejado grandes detalles en el campeonato. La jugada individual de Yalmiña y su disparo con la derecha que supera al portero del Villarreal. Creo que tengo que ver más cerca porque no sé lo que ha hecho. Vemos el partido entre el Deportivo de la Coruña y el Tenerife. Esa pelota atrás le va a caer a Yalmiña que saca el talento puro brasileño con la izquierda hasta punto de ser un golazo. No llegaba el mono. Qué lástima por la jugada. El mono Montoya. No llegaba, vamos, ni con la imaginación a ese balón. Que toca Yalmiña. Qué maravilla el toque de Yalmiña. Yo tengo que reconocer que para mí, y reconozco, es individualista, egoísta, que avisa el descentra, más que ayuda. Pero para mí es una debilidad. Me parece un jugador superlativo. A gran acción do brasileiro Yalmiña. Un detalle de todo un crack. A pegada de todo un estilista. Y una mostra da calidad de técnica que ten o jogador brasileiro do Deportivo. Era un minuto 35. Acción individual. El lanzamento desviado de Yalmiña. De calidad de Yalmiña. Recuperaba a pelota. Besan o seu caneo. A bicicleta, finalmente, o seu disparo coa perna dereita que o chapaba Molina. Nueva oportunidad para el Deport. Fran y Yalmiña como protagonistas. Y este remate yo no sé si llamarle del escorpión o cómo llamarlo. Pero si marca Yalmiña. Una Yalmiñada es eso. El centro era de Fran. Se ve que se pique Yalmiña con Rivaldo. Porque son dos jugadores de una calidad impresionante. Yalmiña que ha estado a punto de marcar ahí el 1-0. Bueno, es que cuando le compras, sabe lo que estás comprando, ¿no? Es que te resuelve algunas cosas. Pues otras veces es egoísta. Pero es Yalmiña. Yo creo que es un talento superlativo. Has leído esas declaraciones de Menotti esta semana. Dice que 80% de los futbolistas no saben jugar al fútbol. Yo pienso que viene un poco por ahí, ¿no? Entre otras cosas. Yo lo reconozco. A lo mejor como entrenador tendría mis problemas para alinearlo. Pero como espectador no tengo ni la más remota duda. Si compra la entrada, no hay problemas, ¿no? No hay problemas, ¿no?